Hola a todos, ¿qué tal estáis? Tan solo falta en 10 días para lo que sin duda es una de las fiestas más importantes en mi calendario del 2013 como negro desde el festival y tan solo quiero transmitiros que daré el mil por mil para que tanto vosotros como yo pongamos a tener un cierre a tope Un beso grande y nos vemos en el desierto